Presenta Gran Fiesta Patronal en Honora Virgen de Cocharcas Yucita 2022 Capitán Vicente Bautista Alegría Capitana Beatriz Bautista Alegría Diputado Raúl Beteta Justo Yucita del 6 al 10 de septiembre del 2022 Agradecimientos a todos los presentes quienes me apoyaron con un granito de arena En general La fructa Canva San José A batalla Con他 El E Gracias por ver el video. Estoy conmoviendo ahí con las cocineras, el almuerzo, a todos los visitantes, a todos los que lo van a acompañar. ¿Qué preparación tienes para hoy día? No sé, ahorita se han ido a traer la vaca, que van a matar hoy día. Ya para comer, para la comida, la mañana, la mañana. ¿Has hecho bien? No, se están doblando. Mi WhatsApp con su facade co theta, que hay que hacer ? La convergencia, qué tal? ¡Gracias! 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 Con ese gusto, doña Beatriz, Raúl y Vicente, estamos en esta ceremonia de... ¡Gracias! 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 ¡Ah! Pues... ¿Su ruigullabia? Es un demiño de éste... Es... ¿Detergente? ¿Asucar? ¿Asucar? ¿Ah? ¿Ap? ¿ loads? ¿Lo hace, ah? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ronto sapata, no es. Ronto sapata, no es. Ronto, ¡cuncai bien! ¡Sca que narra! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Mi nombre es Evin Huancaba de Galvez, más conocido como Culebro de la Alcámenca. Bueno, estábamos llegando acá con nuestro arte, acá al centro poblado que es Yucita. Como muy bien, casi todos los años vengo, gracias a Dios. También acá con mi compañero. Es Diego Luis Ochanta Mendoza, natural de Papacruz. Y es Canario. Como dice acá mi compañero, el arte y acá pues, como dice, cada año venimos acá a tocar. Mi nombre es Diana Díaz Quispe, soy de la Nexoluren de Jocha, de la provincia de Huancapi. Bueno, mi nombre atlítico es Dianita Zunjuzúa de Huancapi. Bueno, en primer lugar agradecer al pueblo de Yucita, por Víctor Fajardo, a la familia Bautista, que gracias a Dios llevo muchas oportunidades a este pueblo. Muchos saludos para todos los... para toda la linda gente de Yucita, la familia Condori. ¿Cóndoros somos condores, que todos los días comemos carne? ¿Ya para qué más? Más pesadas que trajo más. Contate con vaca, con vaca. Tenía una célula con vaca. ¿Llevo? Ahora sí. ¿Cápatas de? Caballo. Caballo. Cárlovás. ¿Cómo se va a silenciar? Pero se va a comer. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias, carguntes, hermanos, que están acá, Romilla Bautista, alegría, le felicito por ese gesto de continuar las costumbres de nuestros padres. Le felicito y le agradezco nuevamente, como mayordomo, que me encuentro con mi esposa, que está acá presente. En el nombre de mi padre y mi madre, que mi padre es el caso, Claudio Condor Vázquez y mi madre, Máxima de Aguado de Chipala. En primer lugar, con ganas de hacer una bonita noche, la familia Bautista, alegría, creo que hemos esperado dos años para poder cumplir, porque teníamos todo planeado, pero a veces, por causa de la pandemia, teníamos que retrasarnos, pero bien o mal estamos cumpliendo este año, la familia Bautista, alegría, más que nada, quizás, tenemos cerrado ahora esto, pero nos sabrán disculpar. Señor mayordomo, señor atornante, tal vez ya pidieron disculpas, todo eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.